Hola, les saluda el profesor Edwin Grisbel Gallegos. Bienvenidos y bienvenidas a la clase de español. En esta oportunidad abordaremos el tema modificadores del sujeto. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. Les invito a estar muy atentos y atentas y con la disponibilidad de seguir aprendiendo. ¡Comencemos! ¿Qué es una oración? ¿Cuáles son las partes en que podemos dividir una oración simple? ¡Vamos! Recordemos. ¡Excelente! Una oración simple se puede dividir en sujeto y predicado. ¡Muy bien! En esta clase vamos a estudiar todo lo relacionado a esa parte de la oración que se llama sujeto. Leamos las siguientes oraciones. Lourdes es muy estudiosa. Nosotros llegaremos temprano. ¿Qué parte de la oración representan las palabras lourdes y nosotros? Muy bien, el sujeto. ¿Y el resto de las oraciones? El predicado. ¡Excelente! Recordemos que la oración se divide en sujeto y predicado. En los ejemplos que acabamos de ver, Lourdes es el sujeto de la oración. Es muy estudiosa. Es muy estudiosa. Es el predicado. En la segunda oración, la palabra nosotros es el sujeto de esa oración. Llegaremos temprano. Es el predicado. Debemos mantener estos conceptos muy claros para lo que se viene a continuación. Para reforzar la definición que al inicio de la clase me hicieron sobre la oración, tomen nota de la siguiente interrogante y su respuesta. ¿Qué es la oración gramatical? Es la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido propio y establece un acto de comunicación entre el hablante y el oyente. Es importante recordar también cuáles son las partes en que se puede dividir una oración. Dijimos sujeto. ¿Qué es el sujeto? Es la persona, animal o cosa, de quien se dice algo. Y la otra parte se llama predicado. ¿Qué es el predicado? Es lo que se dice del sujeto. Muy importante que estos conceptos los mantengamos claros. El sujeto es la persona, animal o cosa, de quien se dice algo en la oración. Y el predicado es lo que se dice del sujeto. Atentos y atentas a los siguientes ejemplos. Lourdes es muy estudiosa. Muy bien. Presten mucha atención. ¿De quién se habla en la oración? De lourdes. De lourdes. Muy bien. Entonces, la palabra lourdes representa el sujeto de esa oración. ¿Qué se dice de lourdes? Que es muy estudiosa. Entonces, esa parte representa el predicado en esta oración. Pasemos a la siguiente. Nosotros llegaremos temprano. ¿De quién se habla en la oración? De nosotros. Muy bien. Entonces, la palabra nosotros representa el sujeto de la oración. Y la parte donde dice, llegaremos temprano, representa el predicado. Debemos recordar que el sujeto es la persona, animal o cosa, de quien se dice algo. Para encontrarlo, solo debemos preguntar de quién se habla en la oración. La respuesta será el sujeto. Para encontrar el predicado, solo debemos preguntar qué es lo que se dice el sujeto. Y la respuesta será el predicado de la oración. Debemos recordarlo muy bien. La palabra más importante que nombra a la persona, animal o cosa, de la que se habla, se llama núcleo del sujeto. Se representa por una N mayúscula. El sujeto tiene un núcleo que será siempre un sustantivo o una palabra que funcione como sustantivo. El núcleo del sujeto es acompañado de otras palabras que lo describen o lo delimitan. Esas palabras se llaman modificadores y sobre ellos estaremos ahondando más adelante. Los modificadores del núcleo del sujeto son modificador directo, que en la oración lo vamos a representar con las letras M y D mayúscula. El modificador directo es el artículo o el adjetivo que se une directamente al núcleo del sujeto y concuerda en género y número. Generalmente, el artículo se coloca antes del sustantivo y el adjetivo después de él, aunque en algunas oraciones podemos encontrar artículo y adjetivo juntos y posteriormente el sustantivo, o sea, el núcleo de la oración. Veamos los ejemplos para una mayor ilustración. Lo primero que haremos con esta oración es dividirlas en sujeto y predicado. ¿De quién se habla en la oración? El increíble libro de Ana. Sujeto. Narra historias fantásticas. Predicado. Concentrémonos en el sujeto, porque lo que estamos buscando son los modificadores del núcleo del sujeto. El núcleo, ya dijimos que va a ser un sustantivo. En este caso, el sustantivo libro funciona como núcleo del sujeto en esta oración. Para encontrar el modificador directo, recordemos que artículo y adjetivo deben ir unidos directamente al núcleo. En este caso, el artículo él y el adjetivo increíble se unen directamente a la palabra libro, que es el núcleo en esta oración. Entonces, eso significa que el increíble está funcionando como modificador directo en esta oración. Veamos otra oración. La buena hermana de Alfredo le ayuda a Ana en todo. Dividamos la oración en sujeto y predicado. Nos vamos a concentrar solamente en el sujeto para encontrar el núcleo y, por supuesto, el modificador directo, que es el que en este momento nos ocupa. El núcleo, ya dijimos que siempre será un sustantivo o una palabra que funcione como tal. En este caso, el sustantivo hermana es el núcleo en esta oración. El modificador directo es el artículo y adjetivo que se unen directamente a ese núcleo. Significa que el artículo la y el adjetivo buena se unen directamente al sustantivo hermana y, por ello, la buena es el modificador directo de ese núcleo en esa oración. Es muy importante que recordemos también que tanto el modificador directo como el núcleo del sujeto deben concordar en género y número. Veamos. El artículo el es masculino y es singular. El sustantivo libro, que es el núcleo, es masculino y es singular con cuerda género y número. En la siguiente oración, el artículo la es femenino, singular, y el sustantivo hermana es femenino, singular, lo que significa que tanto modificador directo y núcleo del sujeto concuerdan en género y número. Ya hablamos sobre el modificador directo del núcleo del sujeto. Hoy nos ocuparemos del modificador indirecto, que en la oración lo vamos a representar con las letras M y mayúscula. El modificador indirecto es la construcción formada por un término unido al núcleo por medio de un enlace, generalmente una preposición. Mucho cuidado con esa definición. Es la construcción formada por un término unido al núcleo por medio de un enlace, generalmente una preposición. Veamos estos ejemplos. La casa de Rosabra está muy bonita. Lo primero que debemos hacer es dividir la oración en sujeto y predicado. ¿De quién se habla en la oración? De la casa de Rosabra, sujeto. Está muy bonita, predicado. Ahora, en el sujeto, vamos a encontrar el núcleo del sujeto y el modificador indirecto, que es el que nos ocupa en este momento. El núcleo, dijimos que siempre será un sustantivo o una palabra que funcione como tal. En este caso, la palabra casa es el núcleo del sujeto en esta oración. Ahora, la construcción de Rosabra, formada por el término Rosabra y el enlace de, juntos, forman el modificador indirecto, porque se une, el término Rosabra, se une indirectamente con el núcleo casa a través del enlace de, de Rosabra, modificador indirecto. Veamos otra oración para mayor ilustración. El lápiz rojo de Julieta, quien es carcha. Siempre vamos a dividir la oración en sujeto y predicado. Para encontrar el sujeto, debemos preguntar de quién se habla en la oración. El lápiz rojo de Julieta. Muy bien, ese será el sujeto. Tiene escarcha, es el predicado. Vamos a concentrarnos en el sujeto para encontrar el núcleo y el modificador indirecto. El núcleo será un sustantivo. En este caso, lápiz es el sustantivo que funciona como núcleo en esta oración. Lápiz, núcleo del sujeto. Ahora bien, ¿cuáles de las otras palabras que acompañan a ese núcleo están unidas a él indirectamente? Ya dijimos, el modificador indirecto será, estará formado siempre por un término y un enlace que generalmente es una preposición. Lo que significa que la preposición de y el término Julieta se unen indirectamente al núcleo lápiz, por lo que de Julieta en esta oración funciona como modificador indirecto. ¿Qué interesante resultó la clase de hoy? La oración simple se divide en sujeto y predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo, y el predicado es lo que se dice del sujeto. De igual manera, aprendimos que los modificadores del sujeto son palabras que acompañan al núcleo para describirlo o delimitarlo. Los modificadores del sujeto pueden ser modificador directo y modificador indirecto. Para finalizar la clase, vamos a realizar la siguiente asignación con ayuda de sus padres. Identifique el sujeto, predicado, núcleo del sujeto, modificadores directos y modificadores indirectos en las siguientes oraciones. El bello paisaje de Honduras es admirado en el mundo. Los perros negros corren por el parque. Recuerden que estas asignaciones serán revisadas por cada uno de sus maestros al regreso a clases. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Es por ello que no debemos bajar la guardia. Lava tus manos con agua y jabón. Usa mascarilla al salir de casa. Utiliza gel antibacterial en la medida de sus posibilidades. Y mantén el distanciamiento social con las demás personas. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.